Por Febrero Llegas Me Pienso Coyagasta Medesando como quien no sabe nada De su tiempo subo y subo Digo soy de aquí y amo en Chaya Canto y grito en su mala guardo en montaña Y el paso de tu luz a Icatamarca Es un duende que me anda y que no calla Es un vino de atuto en sus chicharras Yo no pienso en volver pues no he partido Solo sé que ando en ti y digo olvidos En colores de algún cielo sucedido Que se prenden en el alma y sigo y sigo Mira pueblo mío Voy herido De distancias, pañuelos y caminos Busco el rostro de una sequía en mis sentidos Y me duermo a la sombra de tu río Como digo, mi viento sin mi caja Sin el son de Valleviejo, ay Catamarca Voy coplando en el agua de las chacaras Y me quedo así nomás, solo en guitarras Y me quedo quietecito en tu vida La ra 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 Nahuel Porcel, de Peralta, con nosotros en la TV Pública de Catamarca. ¿Cómo están, mi hermano? ¿Todo bien? Encantado, encantado de estar nuevamente aquí con ustedes. Yo no sabía hacer palmas porque a veces desafíos no tenés. ¿Ah, sí? Sí, por eso no te diré. No, pero no estuvo mal. Te voy a contratar con, por lo menos, para que me aplaudas y después te marcamos el ritmo. Perfecto, muy bien. ¿Cómo estás, Peralta, Quicardia? ¿Bien? Bien, todo bien. Ah, bueno, bueno. Yo tengo ritmo, pero es otro problema. Está bien, no importa. Bueno, un gusto también. Esto es un estreno aquí para ustedes, ¿eh? O sea, es un reestreno el año pasado. Esto es de Canto con Zona Catamarca. La letra es del riojano Pancho Cabral. Panchito Cabral, sí. Y la música es mía. El año pasado se estrenó en el Festival del Poncho. Sí. Y, bueno, vamos a... Es la primera vez que le estamos aquí cantando en televisión con algunas correcciones del estilo y la letra. Y mañana va a estar en el Teatro Calchaquí. Qué lindo, qué lindo. Bueno, yo tuve el honor, la suerte de hacerte una entrevista el año pasado justamente en el predio ferial de Catamarca, en la fiesta del Poncho. Donde estuviste visitándonos. Y, bueno, ahí descubríamos una carrera muy frutífera, ¿no? Una carrera donde, afortunadamente, la vida te ha puesto al lado de los grandes, ¿no? De aquellos que nosotros tendríamos un poste en la pieza, Mercedes Sosa, por ejemplo, por dar una idea. Vos tuviste la oportunidad de estar y tocar y cantar al lado de ellos. Sí. Sin contradecirte a lo que decís de afortunado, creo que hay cosas que tienen que ver con el oficio. Claro. Que se logran a partir de que estás ahí y se logran a partir de una consecuencia de estar siempre en el asunto. A veces yo bromeo con mis amigos y me dicen, qué suerte que tenés que estuviste. No, mira, hermano, a veces suerte es una forma de descalificar. Claro. Porque estuvimos siempre ahí en el momento, cercanos a estos personajes. Para mí, la posibilidad de que Mercedes Sosa, en el año 84, con un poema de Bocanera, ni grabar será posible el sur, y se hizo una película sobre eso. Una cosa muy emocionante porque es el recuerdo, la memoria del gusto de la papila, desde el vientre de la madre, la voz de Mercedes me provoca cosas que todavía me quiebran y me emocionan. Mirá vos qué bueno. Entonces es que a lo lejos viviste situaciones que luego, después de 30 años, de 40 años, se han convertido en parte común de una leyenda, ¿no? Seguro. Lo mismo el caso primero fue con don Alfredo Citarroza, el cantor uruguayo, con la cual toqué con él del 82, del 83, y eso significaba un buen crecimiento, viste, que se siga aprendiendo. Claro. Bueno, quizá, bueno, está bien, no usamos una palabra, la palabra fortuna, digo, pero, a ver, Mercedes Sosa era la persona que tenía la posibilidad de elegir en una amalgama de la selección de poetas de Latinoamérica, sus temas, sus letras, sus canciones, sus interpretaciones inclusive, y ha tenido la visión o los ojos puestos en tu trabajo, digo, eso es ampliamente gratificante. Sí, no, 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 yo creo que sigue siendo un empuje, un viento que empuja para seguir creyendo lo que uno viene haciendo, ¿no? Porque este oficio es como cualquiera de los otros, ¿no? Tiene sus altibajos, pero es un oficio que hay que estar cada día preparándose, cada día aprendiendo, y bueno, creo que eso es lo que uno sigue haciendo, y esta mixtura de tantos años viviendo en México es lo que se nota de mis canciones, de mi bagaje, de mi mochila del país natal que es Argentina, con lo que he ido incorporando, con Taña Libertad, con Amparo Ochoa, con Oscar Chávez, con Cecilia Toll, Lilia Vera, con los Mejías Godoy de Nicaragua, y estos personajes, bueno, que la cual uno percibió, para mí, muy importantes, sí, sí, es inexplicable, qué sé yo, es como que todavía a veces no me la creo, ¿no? ¿Cómo lo toma el latinoamericano, que no es argentino, cómo lo toma a la pluma argentina, a la letra, a los tonos, a las canciones, porque nosotros tenemos nuestro color, también hasta para escribir, ¿cómo lo toman otras culturas, otras regiones a esto? Mira, en realidad la copla popular en general, y la poesía musicalizada, en el caso de los mexicanos, ellos tienen un recuerdo muy vivido a través de las películas, de todo lo que fue la canción popular de Argentina, o sea, en aquel tiempo, de lo que se llamaba el cine de oro, el cine fue un pretexto para conocer la música de los dos países, ¿no? Entonces, conocen mucho del tango y mucho del folclore argentino de los mexicanos. Mirá. Y bueno, y uno ha incorporado cosas también de ellos, ¿no? Tocar el corrido, tocar una ranchera. Sí, en poesía también tienen... Es bien recibido, porque la copla popular de América Latina viene del romancero español, digamos, y tiene un lenguaje, las décimas, por ejemplo. Las décimas son en Cuba, son en Chile, son en México, y tienen el concepto como las décimas de la Argentina, ¿no? Como la de Beleta Parra. Entonces, el lenguaje es el mismo. Con algunas, hablando de las palabras que estabas hablando recién con el compañero en la entrevista anterior, modificaciones, con algunos regionalismos, hablaban del lunfardo, ¿viste? En el tango, y yo te podría hablar del caló mexicano. Ajá. Que vos te ponés a escuchar un tema y decís, no entendés nada. Claro. Porque hay todo una historia sobre el lenguaje, ¿no? Seguro. Cuando estás allá en México, tardecita, tarde-noche, oración, como le decimos nosotros, te agarra la nostalgia por estos pagos. Agarra la guitarra, ¿qué es lo que tocas? Y estoy condenado a milonguear. ¿La milonga te gusta? ¿Te mueve? Sí, yo descubrí la milonga, creo que, a la distancia, a lo lejos, porque yo vengo de la parte del cancionero, me tocó Beatles, me tocó Charlie García, y después empezó a aparecer Yupanqui, y Zita Rosa, y César Izele, y tantos otros, los grupos, Serrat, con la poesía de Miguel Hernández. Entonces, y en algún momento, no sé por esas cosas, no solamente por nostalgia, apareció la milonga. Pero, justamente, las tres canciones que grababa Mercedes son tres milongas. Mirá vos. Mirá qué loco, ¿no? Por ejemplo, en esa tardecita, tarde de calor, tarde en la oración ya, te están haciendo los tacos en la cocina. Señor, déjole. ¿Vos querés que te cuente todo? No, bueno, vos estás haciendo una cerveza mexicana. ¿Qué tocás? A ver, mostrame un pedacito de la milonga que vos tocas en la intimidad tuya. Esto me gusta. ¿Estamos ahí? Sí. A veces cantan milongas, y la milonga lo sabe, le nacen mares por dentro, que se mezclan con su sangre, y el sur, el sur como un sentimiento, que la milonga lo sabe. Qué alegría, qué bello, olvídate. Bueno, ¿cómo es tu vida ya? Contame cómo es tu parte laboral, cómo es tu cotidianidad tan lejos de la patria. Bueno, las escuelas, los conservatorios de música, no te enseñan de marketing, de cómo se sobrevive en estos tiempos. Entonces uno va aprendiendo cómo, cuando eres independiente, en el sentido de venderte, alguien vende en los festivales, te dedicas a buscar el laburo. Lo que hace cualquier ser humano, a través del internet, a través de presentar carpetas, de armar currículo, de tener citas, y de pedir apoyos, de conseguir sponsor. Y especialmente lo ideal sería dedicarse mucho más todavía a tocar la guitarra y a componer. Claro. El tiempo te va robando cosas, se meten de tus cosas. Y tratar de equilibrar esas dos historias. A la vez yo estoy con una obra de teatro para niños que hice la música y trabajo en vivo, también tocando, con dos actrices y un actor. Hicimos como 120 funciones, estuvimos en Madrid. Grandes festivales. Mirá que lindo. Música para teatro también, para teatro para adultos. Arreglos para otros personajes, en el caso de Tania Libertad. Armando Manzareno me convocó para hacer unos arreglos de cuatro tangos. No, mirá que bueno. Bueno, como más o menos me rebusco con la guitarra, cada vez uno, mientras más toca más aprendes de lo demás, y tengo alguna idea sobre la canción popular, eso me ha munido y tengo elementos como para que mi oficio no sea solamente ser un juglar probador. Contame cómo fue, me imagino tardecito, pero ya me gusta la tarde, porque yo trabajo tarde. La vida para mí pasa la tarde. Y más de todo ahora con el calorcito, de seis de la mañana a doce, y después de seis en adelante. Me imagino la terminal internacional de Cañada de Gómez. No, ponele. Bueno, qué fantasía lo tuyo. Esa tardecita donde sabías que partías en serio, que te ibas del hogar y que te ibas en serio con la guitarra. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó por tu cabeza? Sí, podían ser colectivos, todavía andaban los trenes. El tren siempre, y la vía, y la estación vieja, estilo inglesa, siempre es un déjà vu muy fuerte. Primero, mi hijo es músico también, hizo una canción que se llama Carte, un padre nómade. Porque yo, por estas cuestiones de la vida, mi familia de campo, mi madre también vive en el campo, yo siempre tuve que estudiar, entonces siempre anduve viviendo de aquí para allá. En Cañada de Gómez nací, después viví en parte en Córdoba, y ya después, desde chico, empecé a tocar en grupos beatles y cosas, con eso vivía de los bailes populares, de los bailes de campo. El momento de irme a Buenos Aires fue difícil, porque, bueno, porque uno logró más o menos una cierta estabilidad en esa Cañada de Gómez, y entonces me convocaron a un grupo con el cual me fui de gira, de un grupo de música, teatro, y ya me instalé ahí con... Corté el cordón. Los pueblos son muy lindos en un montón de cosas, pero a veces, para muchos de los oficios, hay un techo que es bien difícil romper. Y hay una canción que dice yo que no sos mejor porque te vas, ni sos peor porque te quedás. Que eso pasó incluso en los momentos de los exilios, o sea, esa dicotomía, ¿viste? Entonces, bueno, así fue, y ya me instalé, y entonces también tuve ese contacto con gente que resultó trabajando, Armando Tejada Gómez, Hanna Lima Quintana, El Quinteto Tiempo, Los Trovadores, y esto es un mundo, actrices, actores, estuve muy cercano a eso, y eso me hizo crecer muchísimo. Y el asunto, mi exigencia tal vez, con mis canciones tiene que ver con la palabra en sí, no con el género musical. Y generalmente manejo varias cosas, manejo cosas folclóricas, y a veces cosas urbanas, que también son folclóricas, y bromeo con otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se ve en el vivo. Nahuel, nosotros vamos a tener la posibilidad de disfrutar de todo tu arte, o parte, mejor dicho, una porción de tu arte, mañana. Bueno, mañana viernes a las 22 horas en el Teatro Calchaquí, aquí con los amigos, parientes, en el caso de Agustín Varela, que es un poco el culpable también de sus ganas de compartir con los amigos, va a abrir el dúo Varela... ¿Ey? Ah, ya lo busco, pará. Zabaleta. María Zabaleta, sí. Ahí está. María Zabaleta. Y eso que son buenas haciendo asado, ¿no? ¿Eh? Eso que son buenas, no me acuerdo del apellido, eso que son buenas haciendo asado. Hasta ahora solo tomé café con ellos, pero bueno. No me digas. Sí, no, no. Seguramente habrá una sorpresita preparada por ahí. No, no, bueno, bueno. María Zabaleta con Agustín, que es un poco el culpable de esta historia. Y estaremos haciendo un recorrido, cantando, compartiendo una canción juntos. También puede haber alguna otra sorpresa por ahí, de cantores de acá. Así que ahí vamos a estar, haciendo lo que yo digo que es un poco como un... un concierto que tiene que ver con la comunicación, con la palabra, con la emoción, con la ironía muchas veces, y eso es lo que se ve en vivo y lo rescato así. Perfecto. Bueno, Nahuel, ¿qué vas a regalarnos para el final? No, no te voy a regalar nada, te lo voy a cobrar. Perfecto, bueno. Hoy en día, ¿sabés cómo está? ¿Viste cómo está la situación? El arte se tiene que cobrar. El arte se tiene que cobrar, mi madre. Mucho tiempo no han acostumbrado que el arte se regala y el arte cuesta. Y hay que valorarlo a los artistas. Bueno, gracias. ¿Qué nos vas a regalar para el final? Lo mismo, no importa, vos regalámelo. Te vas a quedar con un trauma, te dije afortunado y tu bolito de pedido. No, perfecto, perfecto. Bueno, no, te voy a hacer la, que es uno de mis canciones más grabadas últimamente, que la grabó Mercedes, que es la letra de Don Alfredo, Cita Rosa, que se llama Pájaro de Rodillas. Perfecto. Ahí estamos viendo, lástima que no lo podemos, lo vemos en el previo, pero lo estamos viendo. Esa es una ironía de mi amigo Carlito. Me buscó cuando teníamos, qué sé yo, 30 años, 35. ¿Tiene Franchere que está allá? No. Cacho de Uanset. Ah. Un dueto en México se llamaba Cacho y Nahuel. Gracias por el tiempo. Por favor. Bueno, perfecto. ¿Me aguantá que me despido yo? Sí, te despido. Perfecto. Bueno, me paro, señor Héctor, me vengo un segundito así, ya lo dejamos a él que prepare todo lo que tenga que preparar, porque para nosotros es un verdadero placer tener y poder compartir estos minutos con él. Bueno, Nori, nos estamos yendo. Tengo saludos. Diga. De la familia Álvarez Brepe, que saludan a Rosa y Francisco que cumplen 25 años de casados. Qué lindo. ¿A dónde los pachangas dicen? Podas de plata. Vamos a hacerse, Renata. Para Rosa y Francisco, felicidades. Muy lindo el programa, nos dicen. También hay saludos de parte de los padres y hermanos de Cintia Díaz que está cumpliendo 25 años. Bueno, Cintia, pasalo muy bien, disfrutalo a pleno, gracias por acompañarnos. ¿Dónde es la fiesta? Héctor. Sí, pasen todas las coordenadas. Nosotros googleamos y llegamos todos. Vamos todos. A través de Facebook también Héctor Valle dice gran tipo, un abrazo y eso seguramente es para Nahuel. ¿Héctor Valle? ¡Wow! Ah, ¿no es para mí? Bueno. O sea, dicen que es un gran tipo y ya me descartan así de una. Mirá vos. Ah, 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 lo puso mi amigo periodista. A vos te lo dicen. Mirá vos. Cañadense, ha ficado. Mirá que le... Pumita, vos lo recibís todos los días. Fíjáselo para Nahuel. Muy bien, perfecto. Ahí está. Bueno, Nori, ¿listo? Listo, nos vamos hasta mañana. ¿Venís mañana? Sí, si Dios quiere, aquí estaré. Señores, señores, nos vamos. Si Dios quiere, nos reencontramos mañana a partir de las 5 de la tarde en esta propuesta de la TV pública de su compañía de todos ustedes. Nos vamos con un gigante de la trova, un gigante compositor, cantautor, que mañana va a estar acompañándonos a todos, vamos a tener la oportunidad. El Señor está con nosotros, Nahuel Borsell de Peralta. Canta de esta manera. Chao. Gracias y mucha suerte. Gracias. Igualmente. Cantor que canta es pájaro pechito de semillas cantando en la taberna o con la voz enferma no canta de rodillas puedes verlo agitando las alas amarillas con los ojos cerrados y el corazón cansado más nunca de rodillas más nunca de rodillas no puede el pajarito paradito en su horquilla o en la rama más alta o en la humilde gramilla ponerse de rodillas hablo del pajarito y de su cancioncilla que pueden hacer muerta que pueden hacer cierta pero no de rodillas pero no de rodillas y no defiendo el canto sino a la pajarilla de papel que hace un trino mañana un desatino más nunca de rodillas no hay canto verdadero ni canción tan sencilla que el pájaro al cantarla para más entregar la ponga de rodillas la ponga de rodillas y el que canta al tirano no es pájaro ni es nada es reptil del pantano croqueando para el amo de rodilla doblada cantor que canta es pájaro pechito de semillas cantando en la taberna o con la voz enferma no canta de rodillas no canta de rodillas para más no canto Gracias.